Marcianas, fíjese que Félix Salgado Macedonio ganó, pues dicen, otra vez la encuesta de Morena y que será candidato en Guerrero pese a las acusaciones. Esto lo documenta la redacción de la revista electrónica SinEmbargo.mx, déjeme, le comparto la nota. Dice, el morenista Félix Salgado Macedonio habría ganado la nueva encuesta del partido que el partido realizó para elegir a su candidato a gobernador de Guerrero, pese a los reclamos de militantes y miles de mujeres en todo el país. De acuerdo con un documento obtenido por el diario Milenio, Salgado Macedonio obtuvo 10 puntos en la estimación de diferencias que es la integrada por la opinión positiva, los atributos, imagínese usted, de honestidad, cercanía, conocimiento de su municipio, credibilidad, el reconocimiento como buen candidato, así como por la disposición de voto y preferencia. La ventaja de 10 puntos la habría alcanzado frente a las otras personas que participaron de la nueva encuesta organizada por Morena. Los contrincantes del senador con licencia fueron la senadora Néstora Salgado, Adela Román, alcaldesa de Acapulco, así como María de la Luz Núñez y Ester Gómez. La reportera Liliana Padilla informó hoy que el documento citado por Milenio sería presentado por la dirigencia nacional de Morena el próximo viernes y en él también se establece que Salgado Macedonio es el mejor posicionado en el estado de Guerrero. La encuesta fue ordenada el primero de marzo por la Comisión de Encuestas de Morena y se realizó entre el 3 y el 6 de marzo con 1,388 entrevistados en su domicilio. En esta se detalló el diario, detalló el diario por la noche, disculpe usted, se le preguntó si las o los aspirantes respetan mucho, poco o nada a las mujeres. Según esta información, Salgado Macedonio obtuvo el porcentaje más alto con el 23%. Salomón Jara, delegado de Morena en Guerrero, negó en entrevista con Reforma que el resultado de la encuesta difundido esta noche, o sea, anoche, sea el que definirá la candidatura de Guerrero. También dijo que el dirigente del partido, Mario Delgado, le confirmó que la información es falsa. Así que, hold your horses. El presidente nacional me confirma que no es cierta la información que circula en diversos medios, dijo Jara. Morena tenía pendiente realizar la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero, porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido lo ordenó desde el 26 de febrero. Sin embargo, la aspirante a la candidatura, Nestora Salgado, criticó desde el 4 de marzo a Morena por hacer un show con la candidatura de Félix Salgado y llamó a no engañar a la gente creando falsas expectativas sobre su cancelación. Si va a ser Félix, pues que sea Félix, no le hace. Pero, ¿para qué tanto show? ¿Para qué tanto ruido? Si de cualquier manera él va a ser el candidato. ¿Para qué dicen que van a reponer un proceso o los procedimientos si de cualquier manera ya lo registraron? Dijo la morenista en entrevista con el sitio de noticias guerrerense Altamirano Despierta. Apenas ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que han fabricado víctimas y delitos contra el también senador con licencia, quien ha sido denunciado por al menos cinco mujeres por agresiones sexuales. ¿Fabrican víctimas? ¿Fabrican delitos? Claro que sí, expresó el presidente en su conferencia de prensa, luego de ser cuestionado por el reclamo de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que miles protestaron con la consigna Un violador no será gobernador. El 4 de marzo pasado, aun cuando no se había realizado a segunda encuesta de Morena, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero avaló el registro de la candidatura de Salgado Macedonio. Ese día, seis consejeros votaron a favor de la candidatura y uno lo hizo en contra, aunque Morena había anunciado que se realizaría una segunda encuesta para definir a su candidato en Guerrero. El consejero Edmar León García, quien dio su voto a favor, llamó a garantizar el debido proceso sin hacer conjeturas por las acusaciones contra Salgado. Y en medio de la polémica, continuó esta nota que firma la redacción, muy conveniente, ¿no?, de Sin Embargo.mx, y dice, en medio de la polémica por las acusaciones de abuso y violación que pesan en su contra, el pasado 8 de marzo, el exalcalde de Acapulco emitió un mensaje, que vivan las mujeres, lo que desató fuertes reclamos en las redes sociales. Hoy, que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer, acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro Estado, México y todo el mundo, que vivan las mujeres, escribió Salgado Macedonio en su cuenta de Twitter. La publicación del entonces aspirante a la candidatura de Morena para competir por el gobierno de Guerrero causó molestia entre usuarios de redes sociales, quienes lo calificaron de cínico y reclaman al partido por el trato que tiene hacia las mujeres. Salgado Macedonio, quien tiene una carrera política de más de 30 años, fue registrado el pasado 15 de febrero por Morena, el mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio. Sin embargo, semanas antes, el político guerrerense comenzó a ganar la atención mediática por las acusaciones de distintas mujeres que lo señalaron por ser un violador. Salgado está acusado de abuso sexual por cinco mujeres, entre las que destaca la denuncia de Basilia Castañeda, quien ha acusado al senador de violarla cuando tenía 17 años en 1998. Y ahí lo tiene usted. Rápidamente, la explicación a todo esto es los medios circulan que ya habría ganado la segunda encuesta Félix Salgado Macedonio y quedaría él como el candidato. Sin embargo, aquí hay que dejarlo muy, muy claro, Salomón Jara, el delegado de Morena en Guerrero, negó en una entrevista con el Pasquín Reforma que ese resultado de la encuesta difundido anoche sea el que definirá la candidatura de Guerrero. Dijo que el dirigente del partido, Mario Delgado, le confirmó que esto es falso. Así que, pues ahí está. lo revelan, lo informan, aquí y allá nosotros vamos a estar más que pendientes de esta información de lo que pueda pasar, si ya queda, sí o no, Félix Salgado Macedonio en una situación que es verdaderamente controvertida para muchísimas personas. Y yo le pregunto a usted qué es lo que usted opina. La opinión más importante aquí de todos, de todas, es la de usted, del mexicano y la mexicana de a pie, ¿no? No de Félix Salgado Macedonio, no de Vicente Serrano, no de Antonio Ruiz, no de Don David el Grande, no de Nestora Salgado, muchísimo menos de Loretito, ¿verdad? La opinión más importante es la suya, es la que respetamos aquí en CINCENSU, la que tiene que respetarse por todos. Y bueno, pues,